El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y otras 10 personas entre sacerdotes y laicos cumplieron una semana bajo secuestro en su sede pastoral, cercados por decenas de policías y antimotines armados, mientras el régimen impuso un estado de sitio de facto en la ciudad. Según los pobladores, el cerco policial en los alrededores de la curia episcopal ha trastocado la cotidianidad de la ciudadanía, además de sus actividades comerciales. Fuentes eclesiásticas informaron a Confidencial que el régimen busca el destierro forzoso del obispo a través de la presión del cerco policial. Sin embargo, esas mismas fuentes aseguraron que Monseñor Álvarez no aceptó. En 2019, la dictadura forzó el exilio del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, después que el Papa Francisco le pidió que saliera del país para protegerlo de las amenazas de fanáticos oficialistas. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los relatos de pobladores de Matagalpa sobre cómo la policía impone el miedo entre los matagalpinos. El régimen Ortega Murillo introdujo este martes a la Asamblea Nacional un paquete de propuestas de reformas, cuya finalidad es darle al Ministerio de Gobernación la potestad de anular personerías jurídicas y el control de las organizaciones empresariales. La propuesta fue presentada por el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y a través de este, se derogará la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, cuyas organizaciones estarán regidas por la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. El régimen estableció un plazo de 90 días fatales para que todas las organizaciones empresariales que son reguladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio comiencen la convalidación de su personalidad jurídica ante el Ministerio de Gobernación. Con estas reformas, el Ministerio de Gobernación podrá cancelar personerías jurídicas vía decreto sin necesidad de aprobación de la Asamblea Nacional, que desde 2018 ha anulado 1.380 ONGs, de las cuales 1.306 fueron canceladas en este 2022. Ocho países propondrán ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenar enérgicamente la cacería emprendida por el régimen orteguista en contra de la sociedad civil organizada y los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Nicaragüense, según el borrador de una resolución sobre Nicaragua, que este viernes será discutida en el organismo regional. El borrador fue propuesto por la representación de Antigua y Barbuda, con el respaldo de las delegaciones de Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay. El documento también refiere su insistencia en que el gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación a la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El régimen orteguista, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, mandó a cerrar el canal local Nueva Guinea TV3. El periodista Galo José Suárez Jaime, propietario del canal, anunció en redes sociales el cierre del medio a manos de Telcor, que ordenó a la compañía Telecable suspender la transmisión de su canal sin dar explicaciones. Este medio se convirtió en el segundo canal local que cierra el régimen en la última semana, luego que el martes 2 de agosto sacara del aire a RB3, el canal de la zona láctea que transmitía en Río Blanco, Matagalpa. A menos de tres meses para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral sigue sin convocar a estos comicios. Sin embargo, el Frente Sandinista y los partidos políticos colaboracionistas han realizado actividades que deberían ser publicadas en el calendario electoral, advirtió el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas en su último boletín. Urnas Abiertas registró actividades del Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza por la República APRE y el Partido Liberal Independiente. Por su parte, el Frente Sandinista convocó a sus estructuras a una jornada de verificación ciudadana los días 13 y 14 de agosto. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los detalles completos sobre las actividades electorales del Frente Sandinista y los partidos colaboracionistas, antes que el Consejo Supremo Electoral convoque a las votaciones municipales. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.